Dulce, dolorosa, franciscana, ruega por nosotros. En estos instantes, Fray Enoch procede a bendecir andas que portarán a tan hermosa imagen, al trono de sabiduría. ¡Suscríbete al canal! Suba, Señor, mi oración como el dulce incienso a tu presencia. Y que el alzar de mis manos se ofrenda en la tarde. Dolorosa, franciscana, ruega por nosotros. 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 Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Después de escuchar este magnífico alabado popular del maestro Brígido Porras, escucharemos el llanto de la Virgen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!